Con el objetivo de impulsar la electromovilidad en nuestro país, en el Touring de Asunción se llevó a cabo un interesante tema al respecto. Escuchamos las palabras del Vice Ministro de MITIC, Miguel Martins, y a continuación las palabras de la Ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, quien también participó en este evento. Bueno, hoy nosotros acompañamos con el Ministerio de Tecnología esta iniciativa del BID y el Touring Automóvil Club Paraguayo, quienes vienen trabajando con el sector privado también, la CADAM, para este taller que da pie a lo que nosotros creemos es sumamente importante para el país, respecto a trazar una hoja de ruta en lo que nosotros queremos respecto a la movilidad eléctrica a nivel nacional. Bueno, básicamente, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, nosotros pretendemos unificar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en el país respecto a movilidad eléctrica, y en ese sentido hemos visto un gran avance de forma aislada, cada uno ha hecho bastantes avances de algunos sectores que han importado ya vehículos, hemos visto con muy buenos ojos también la receptividad de los clientes y los ciudadanos que ven esto sumamente importante para el país que está ocurriendo en otros países del primer mundo, que ya están trabajando, están teniendo vehículos de movilidad eléctrica, entendiendo el cambio climático y la cuestión que es sumamente elemental respecto al cuidado del medio ambiente, y nosotros como Ministerio de Tecnología estamos queriendo acompañar toda iniciativa y necesitamos ordenar un poco eso en el marco legal de cómo eso pudiera funcionar, qué beneficios nosotros pudiéramos aportar como gobierno a este tipo de iniciativas, y también todo aquello que tenga que ver con la infraestructura que hay que llevar el acompañamiento, dónde se va a cargar, qué tipo de cargas va a tener, todo eso queremos ordenarlo y trabajar en conjunto con todos aquellos que ya vienen trabajando, como el Turing, el BID, el Krakadam, entonces vienen por ahí. Bueno, para nosotros es sumamente importante poder entender todas las posibilidades de energías alternativas que pueda utilizar el país en todos los órdenes, en ese sentido la movilidad eléctrica parecía hasta hace poco inalcanzable, o una cuestión muy restringida, y sin embargo ya en el mundo está comprobado que eso está creciendo cada vez más, y qué mejor que en este país donde tenemos esta abundancia, y que tenemos una mejor manera de utilizar nuestra energía que esta. Entonces a través de las hidroeléctricas, por ejemplo, Yacereta que ha anunciado que va a poner cargadores eléctricos para la Ruta Encarnación y otros lugares más, pues se va a ir dando cada vez más la posibilidad de que la gente lo considere como una alternativa, a nosotros eso nos pone en una circunstancia sumamente importante porque aumenta nuestro índice de innovación, que es parte de lo que es el Doing Business en Paraguay, vamos a estar también trabajando en otras energías alternativas, pero desde el Ministerio de Industria y Comercio lo que nos toca velar es que hayan condiciones de mercado accesibles y óptimas para tanto un sector como el otro, y en ese sentido, en el sector automovilístico, en el sector de los autos, de la importación de autos, de los ensamblajes de autos, nos parece sumamente viable que ya se esté explorando este tipo de movilidad y que tenga cada vez más aceptación.